Y en otro asunto delicado como pocos, el Procurador General de Justicia, Carlos Samarripa, confirmó el muy probable involucramiento de exagentes de la Policía Municipal de Silao en la ejecución y luego abandono de una persona, de una víctima, un hombre asesinado, en las cercanías del domicilio del alcalde Enrique Benjamín Arzola, lo que ocurrió el pasado 29 de septiembre. Un cadáver fue abandonado en una de las calles principales del fraccionamiento Jardines de La Victoria, a seis casas de donde vive el presidente municipal, junto con dos mensajes donde se amenazaba a varias personas. Samarripa confirmó que se trata de exagentes de la misma corporación, la Policía de Silao, aunque las investigaciones continúan y se sigue declarando a personas vinculadas con estos hechos. Cuestionado sobre la relevancia de que esto se haya suscitado en las cercanías de la principal autoridad en Silao, del alcalde, que este cadáver significa un mensaje para el alcalde. El titular de la Procuraduría de Guanajuato indicó que todas las posibilidades están abiertas y que deberá agotar todos los indicios que se deriven de la investigación. Esta es la voz de Carlos Samarripa. Sí, en efecto, como ya lo has comentado, algunos de los nombres mencionados en esta cartulina son gente que perteneció a una corporación policial. Inclusive, digo, la identidad de la persona también está ligada a Reiter. Todavía no tenemos la plena certeza de ello. Los vamos a estar definiendo en los próximos minutos, próximas horas, pero también parece que es un exelemento. ¡Gracias!